¿Y por qué? No se quita el saco, porque tiene la camisa rota. Oiga compadre, quites el saco. Somos, 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 somos amigos, Tío Pancho. Este es, un, éxito más, desde la INDEC de Colombia, para el mundo. Música Si tú ya estás sudando, por todas partes, si tú ya estás sudando, por todas partes, ¿por qué no te quita el saco, pa' refrescarte? ¿Por qué no te quita el saco, pa' refrescarte? Música ¿Y por qué no se quita el saco, pa' refrescarte? ¿Y por qué no se quita el saco, pa' refrescarte? Porque tengo la camisa rota, porque tengo la camisa rota. Porque tengo la camisa rota, porque tengo la camisa rota. Música Y si me quito el saco, de pronto se me ve la camisa rota. Música Toda la noche bailando, sin quitarte el saco. Toda la noche bailando, sin quitarte el saco. Mira cómo estás sudando, quítate ese saco. Mira cómo estás sudando, quítate ese saco. Música ¿Y por qué no se quita el saco, y por qué no se quita el saco, y por qué no se quita el saco, y por qué no se quita el saco? Ay, porque tengo la camisa rota, porque tengo la camisa rota. Porque tengo la camisa rota, porque tengo la camisa rota. Música Gracias por ver el video